El Oficial González Estamos esperando una camioneta que va a descargar y enseguida los quitamos, nada más por eso. Tenemos indicaciones de aquí en la jueza mía. ¿Quién le da indicaciones de poner burros en la calle? Aquí en la empresa donde estoy. Entonces, por encima de la ley de la Ciudad de México están las instrucciones de la empresa. ¿Es correcto? ¿Usted obedece primero las instrucciones ilegales antes que obedecer la ley? Permítame, permítame. ¿De qué empresa es usted? ¿En el ITAM? ¿Se el ITAM le instruye a violar la ley y usted acata las instrucciones del ITAM de violar la ley? Ahorita quita sus burros. Para, para, necesitamos apartar porque se lo tienen, que se lo tienen a descargar. ¿Está prohibido apartar la vía pública oficial? ¿No sabía? No lo sé. Bueno. Si ustedes vienen, se pueden estacionar ahí, usted me dice, lo voy a ocupar, adelante, yo lo quito. En ningún momento, si usted me dice, sabe que yo necesito un lugar, adelante, ocúpelo. Pero entonces, ¿para qué está el burro? Yo le vuelvo a repetir, yo necesito ese lugar, nada más vienen y lo vuelvo a quitar, por eso. Pero yo no lo aparto, pues es para una persona, necesitamos para entrar, van a cargar, descargar, nada más. Pero enseguida lo quito, señor. O sea, yo no, yo no, no obtengo ningún beneficio, yo no obtengo ningún beneficio, un beneficio personal. Ajá. Eso sí se lo digo, yo no obtengo ningún beneficio personal. Usted no, pero genera un perjuicio social. Sí, exactamente. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos aquí con la gente de la bancaria y con los burros del ITAM. Los burros del ITAM significa los burros metálicos. No vaya usted a pensar que estamos haciendo alguna alusión peyorativa a los estudiantes o al cuerpo magisterial de esta institución educativa. Pero curioso que sean los que se encargan de enseñar, los que enseñen malos hábitos. Entonces vamos a irnos también a este burro del ITAM. Son tres burros con los que apartan la vía pública y los vamos a entregar a la delegación Magdalena Contreras. Les recuerdo que estamos haciendo la primera brigada en Magdalena Contreras. Y ya están aquí los chavos que se van a, van a debutar como brigadistas aquí en Magdalena Contreras. Bien, la Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en las instalaciones de la delegación. La Magdalena Contreras y vamos ahorita a descargar el camión mudancero, lleno de cachivaches, aquí donde está este volteo. Debo decir que esta, que es la primera ocasión que estamos en la Magdalena Contreras. Una extraordinaria coordinación y colaboración de parte de las autoridades delegacionales. Y ya está incluso formidable. Ellos mismos estuvieron con camionetas propias, llevándose bastantes cosas. Y estuvo maravillosa la jornada. Venimos ya a descargar porque no hay lugar. Ya viene llena la... Cuidado, cuidado. Ahí viene ya lleno. Y vamos a pasar ahorita las cosas en este camión. Dale. Vamos a seguir llegando aquí en la Magdalena Contreras. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde.